y después soñé que estaba en un enorme cine donde se proyectaba una de mis películas pero el cine estaba completamente vacío ni un solo asiento estaba ocupado sobre una pared había un espejo gigante y cuando me miré en él no vi mi cara vi la de mi mujer supongo que me había metido en el sueño de ella eso no es inusual su mujer y usted duermen en cama de matrimonio o en camas individuales en las dos ella en una individual y yo en una doble claro y entonces soñé que cómo están podrán comprobar que estoy muy apurado de tiempo sin embargo les he hecho un hueco para nuestra sesión habitual la historia de hoy es sobre un hombre cuya ambición máxima era convertirse en viudo se llama los tres sueños del señor finlater los tres sueños del señor finlater tienes que jugar a ese eterno juego de paciencia cada noche el director de un banco debería encontrar algo más útil que hacer con su tiempo a veces me pregunto qué es lo que te ocurre un hombre de tu edad y que además se está quedando calmo anoche te vi donde la señora Bryce hiciste el ridículo más absoluto hablando con esa jovencita como si tuviese tu misma edad y ya nunca podré llevar la cabeza alta en esta ciudad no ves que tienes edad para ser su padre sé que no te gusta que te diga eso aún te crees el gallito del barrio pero soy la única tonta que se casó contigo y menudo error fue siempre estás viviendo en un mundo de fantasías con la cantidad de tonterías que lees Ernest me estás escuchando a dónde vas Ernest cómo te atreves a irte cuando te estoy hablando Ernest Ernest me permite señora yo me llevaré esto Ernest me La Lash La Lash Sí, Ernest, estoy aquí, te estoy esperando La Lash Ven, cariño Ven Siento haber llegado tarde, querida, pero he tenido más problemas de lo habitual Creí que ella no iba a dejarme en paz Pobrecito, qué horror Tienes que estar muy cansado después de un largo y complicado día en el banco Pobrecito, pequeño Sí, querida, es que tengo tantas responsabilidades Pero tener a alguien tan comprensivo como tú es de gran ayuda Contigo todo es silencio, todo es paz No, así no Estás necesitado de un ratito para relajar Qué pelo tan maravilloso tienes ¿De verdad? ¿No crees que estoy perdiendo pelo? No, eso te hace distinguido y te da un aspecto importante A mí solo me gusta así Oye, ¿crees que debemos ir tan lejos? No sea ridículo, querido Sabes que en nuestro mundo no hay nadie más que tú y yo Está bien Pero a veces nuestro mundo parece tan real Que tengo la sensación de que Minnie va a aparecer detrás de la palmera No es propio de ella Pobre Ernest Ojalá no estuviese Minnie en tu vida para nada La verdad es que también yo siento eso a veces ¿Por qué te casaste con Minnie? Yo, ella se casó conmigo Dios sabe que ha intentado hacerlo todo lo mejor posible Pero Minnie siempre me encuentra fallos Creo que solo eso la hace feliz Qué lástima Solo imagina cómo sería tu vida si no fuese por Minnie No es demasiado tarde Tengo que hacerte una confesión, querida Me encantan las confesiones ¿De qué se trata? No eres mi único sueño Tengo dos Y tú no estás en el otro Siempre ocurre de la misma manera Llego a casa del club y veo un coche aparcado delante Voy a la puerta principal Y Bridget, la asistenta, aparece con lágrimas cayéndole por el rostro Oh, señor Dice llorando La señora La pobre señora Y entonces oigo unos pasos firmes Y veo las piernas del doctor Manley Que baja por las escaleras Y entonces cuando está de pie en el vestíbulo Junto a mí pone su mano sobre mi hombro Y dice Sea valiente, señor Finlayter La muerte ha venido como nos tiene que llegar a todos Se trata de su mujer Un ataque Todo ocurrió en un momento No he podido hacer nada Qué buena noticia De un ataque al corazón O de una apoplejía Me parece un sueño maravilloso Pero ¿por qué no estoy yo también en ese sueño? Vamos, no seas tan codiciosa Ya te dedico bastante tiempo Ernest Finlayter, ¿con quién estabas hablando? Con nadie Con nadie en absoluto Es lo que faltaba Tenerte en casa dando vueltas Y oyéndote hablar solo Eso te pasa por no ir concentrado, querido Tenías la cabeza en otras cosas ¿Verdad? ¿Qué otras cosas? En Minnie Y en que ojalá se muriera No sé de qué estás hablando, querida De todas maneras ¿Qué haces aquí a mediodía Vestida así? No lo sé Yo solo vengo cuando quieres que lo haga ¿Te acuerdas de ese sueño tuyo? ¿El de Minnie sufriendo un ataque? Nunca va a ocurrir Es demasiado testaruda para morirse Al menos sola Sí Es muy testaruda E incombustible Mira ese coche en medio de la calle ¿Qué habrá pasado? Oye Diga lo que hay en el asiento Me pregunto para qué lo usarían Seguro que para algo infame Si no, no hubiese sido abandonado así Oh, querido Qué listo eres No tanto Pero siempre pasa así En las historias de misterio ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé No estoy seguro Pero hay algo que me dice Venga, no lo dudes Cógelo y lárgate Siempre quise tener una pistola ¿Por qué? Es algo tan aventurelo ¿Lalás? ¿Sí? Empiezo a tener otro sueño Un tercero ¿Sobre Minnie? Sobre Minnie ¿Me lo vas a contar, amorcita? Todavía no No hasta que esté claro en mi mente Buenas tardes, señor Ambruster Señor Sidney Buenas tardes, señor Finlayter Un día precioso Buenas tardes, Roger Sí, estupendo Voy a refrescarme un poco Y a almorzar Le veré al salir Sin la menor duda, señor Veo a todos los caballeros Al salir o al entrar Puntualmente como un reloj Lalás, esto está yendo muy lejos ¿Puedes explicarme qué haces aquí? ¿Por qué me preguntas eso Cada vez que aparezco O solo aparezco Cuando tú lo quieres? Ah, sí, se me olvidaba Pero aquí, en el... Aunque bueno, no pasa nada ¿Has vuelto a pensar en el asesinato? Lalás, no tenía ni idea De que estuvieses ávida de sangre A veces me pregunto si te conozco No me sorprendería nada Que tuvieses una vida Al margen de mis sueños ¿Cómo podría? ¿No te conoces a ti mismo? Después de todo, soy una parte de ti Sí Eso es verdad Ay, no sé qué me está pasando últimamente Desde que empecé a tener ese nuevo sueño De deshacerme de mí No he sido yo mismo Bueno Comer me sentará bien Quizás un buen lenguado Vaya, esta puerta está azascada Oiga ¿Me puede ayudar alguien a salir? Oiga Esto es un poco humillante ¿Habrá otra salida? ¿Por qué no pruebas a salir por la ventana, querido? ¿Hola? ¡Socorro! ¡Socorro! Desde esta ventana nadie puede oírme Y hay por lo menos 10 metros hasta el suelo Si tuvieses una cuerda, ¿verdad? Me sentiría ridículo a mi edad Bajando por una cuerda Pero, querido Esta es la única ventana No hay nada excepto una pared vacía Nadie puede verte ¿Podría ser útil en el futuro? Supongo que sí Sí, podría serlo Y tengo el arma necesaria Que no pueden identificar conmigo Está claro que tendría una coartada muy lógica Con la ayuda de la cuerda Puedo dejar el club Y regresar Seguro de que el portero del edificio Diría que no me vio salir Es un plan perfecto No es tan perfecto como crees, querida Existe el asunto del motivo Los detectives saben que los maridos Matan a sus mujeres por dinero O por otra mujer Y en mi caso no hay otra mujer ¡Ernest! No seas tan sensible Y en cuanto al dinero La verdad es que Minnie tiene algo guardado Debería asegurarme de que no me lo deja a mí No es lo probable Pero tengo que asegurarme ¡Eres tan listo! Ernest podría ser el crimen perfecto Por supuesto, es solo un plan Solo una teoría Además, un proyecto así requiere tiempo Pero si uno se toma su tiempo Todo el que sea necesario Uno puede conseguir cualquier cosa Cualquier cosa ¿Te encuentras bien, Minnie? Me siento muy bien, sí ¿Por qué? Estás muy callada esta noche ¿Y desde cuándo te preocupas tanto por mí? He estado pensando mucho en ti últimamente Aunque solo sea asunto tuyo ¿Has hecho testamento? ¿Testamento? ¿Qué cosas se te ocurren de repente? No tan de repente Llevo semanas pensando en ello Es algo en lo que hay que pensar en algún momento No sé para qué No tengo demasiado dinero que dejar Bueno, están tus objetos personales Y creo recordar que compraste bonos del Estado Durante la guerra ¿De qué serviría si de todas maneras El marido se queda con todo? Solo va a parar al marido Si ella no hace testamento ¿Tienes alguna sugerencia de ¿A quién debo dejar mis tiaras de brillantes O abrigos de visón? A mí No, de eso nada Además, ¿para qué ibas a querer mis cosas? Siempre podría venderlas A ese broche que te dio tu tío Podría sacarle una bonita suma Pero No es posible Así que era eso lo que estabas pensando Pues te voy a decir lo que haré Haré testamento inmediatamente Solo para asegurarme de que ninguna cosa mía Sea para ti Ah, por fin el as Oh, querido Has sido muy listo Mini nunca sospechará Qué motivos has tenido Gracias, querida Sí, creo que todo ha ido como la seda Ahora debemos planear Los siguientes pasos Con la misma precisión Muy bien Y yo tomaré buena nota No, no Mejor que no No debe haber nada por escrito Es arriesgado Veamos Hemos acordado que debe producirse en miércoles Porque es el día que libra la asistenta Entonces, ¿será mejor que empieces a estar en el club los miércoles por la tarde? Sí En esos días empezaré a escribir mi libro de historia de Exminster A Mini no le hará gracia Siempre quiere que esté en casa a la hora del té Pero ya que todo lo que estamos planeando es Para Mini Va a tener que aguantarse Y será mejor que empieces a llevar una bolsa al club los miércoles por la tarde ¿Por qué? Tendrás que llevar una cuerda para poder practicar bajar y subir por la ventana ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no querrás que los vecinos te reconozcan Necesitas un disfraz Eso es Un disfraz Un disfraz He de decirte que siempre he querido llevar un disfraz Me pregunto ¿De qué podría disfrazarme? A ver, ¿qué puede ser? Creo que de alguien con cierto garbo Creo que lo mejor es que sea lo más discreto posible ¿Ah, sí? Quizá tengas razón La verdad, Lalas no sabía que planificar un crimen fuera tan divertido No, no queda bien Más mejillas Ah, sí ¡Voilá! El pegamento lo arreglará Ah, señor Finlayter Veo que llega puntualmente Todos los miércoles por la tarde durante seis meses Usted es el que mejor lo sabe todo Ah, sí, señor A mí nada se me escapa ¿Cómo va todo? Libro de historia fenomenal Tendré acabado mi primer borrador en una semana Discúlpeme, señor Deben de ser los resultados de la tercera carrera Normalmente llegan a esta hora Nos vemos al salir, Rogers Desde luego, señor ¿Te preocupa algo, querido? Lalas Lo del baño ha sido grave, pero aquí Me iré si quieres que me vaya No, está bien La verdad, sí, hay algo que me preocupa Sí, lo sé ¿La cuerda puede subir por ella? No lo sé Pero creo que cualquier hombre sano tiene fuerzas para bajar por una cuerda Pero necesitas fuerza para volver a subir Tienes que volver al club, ¿lo recuerdas? Sí, ahora me doy cuenta de que nunca debí dejar el gimnasio Cuarenta y dos Cuarenta y tres Muy bien En dos semanas más estarás preparado ¿Qué? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Lo he conseguido Ya lo he conseguido Claro que sí Ochenta y dos segundos en bajar y volver a subir Es maravilloso, querido Ya Querido, mañana es miércoles ¿Por qué no lo hacemos mañana? Sí, supongo que podría ser Pero no deberíamos ensayarlo más ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No, nada ¿Pero no crees Que saldrá mejor la semana que viene? Querido, no te estarás arrepintiendo, ¿verdad? Después de todo nuestro esfuerzo Lalas, no empieces a atosigarme De repente siento Que me gustaría Entender a Minnie Asesinar es definitivo Eres un hombre tan bueno Pero No funcionará, querido No funcionará Así que le dije a la señora Bryce Que se deshiciera de esa chica No se puede uno fiar de nadie Yo siempre digo Minnie Minnie Tendré vacaciones dentro de poco ¿Y qué? ¿Te gustaría que nos fuésemos de viaje? Podemos ir a Francia o a Italia ¿Francia e Italia? ¿Con los extranjeros? ¿Qué le pasa a Braynton? Siempre nos ha gustado estar aquí Y además ¿Desde cuánto has decidido consultarme a dónde vamos? ¿Qué has estado haciendo? Tienes que tener algo entre manos Y te sientes culpable No, Minnie No tengo nada entre manos Solo pensé que sería agradable Pasar juntos un tiempo otra vez Intentar volver a pasarlo bien ¿A solas contigo? ¿Pasarlo bien? Creo que has perdido la cabeza Sí Es posible que sí Lo siento, Minnie Yo lo intenté De verdad que sí Lo siento Bueno, tenía razón, ¿verdad, querida? Sí, la las tenía razón Siempre tienes razón No hay otra forma de tratar con Minnie C-尋� celluloc C-尾 Disculpe, señor, se trata de la señora, la pobre señora. La muerte ha venido, como nos tiene que llegar a todos, la señora Finlechter. Fue un ataque, se produjo justo cuando la asistenta iba a salir de casa. Me telefoneó y vine tan pronto como me fue posible, pero todo ocurrió muy deprisa. No pude hacer nada, me ocuparé de lo necesario. Y Finlechter, quítese ese ridículo bigote. No es momento de estar gastando bromas. Finlechter, quítese ese ridículo.